Y los detalles de lo que será la ceremonia de apertura de unos nuevos Juegos Olímpicos, Santi. Arrancará a las 2 y media de la tarde, horario de la Argentina, 19.30 de París. Hablaba recién con Lucas Berenguas, está hablando de una probabilidad de lluvia de un 70 a 80%. No será de esas lluvias que te arruinen la fiesta, pero sin lugar a dudas va a tener una particularidad esta inauguración de los Juegos Olímpicos de París, que no van a ser dentro de un estadio. Y dentro de lo novedoso de estos Juegos, que se van a disputar 100 años más tarde de los primeros, por lo menos en la era moderna, que se disputaron en París, pero en 1924, decíamos que se va a estar desfilando con embarcaciones sobre el río Sena. Habrá un total de 10.500 atletas que van a estar allí repartidos entre 94 embarcaciones y a partir de ahí, bueno, se va a ver o a vivir todo lo que será la fiesta de ceremonia inaugural. Estará Lady Gaga cantando, estará Celine Dion cantando también en la presentación. Hay a Nakamura, una artista local, francesa, que tiene origen maliense y que la está rompiendo en ese país. Y bueno, van a ser las principales figuras en esta ceremonia inaugural, con la particularidad que, como decíamos, no va a ser dentro de un estadio, sino que va a ser allí sobre el río Sena y en embarcaciones. Por lo cual, habrá mucha posibilidad de que ciudadanos, de que público, estén puestos, ubicados en diferentes puestos, así se dice, para observar esta fiesta y ser parte de la misma. Se habla de más de 300.000 personas en las calles de París. Nosotros tenemos una placa o varias placas para compartir con ustedes y allá podrán observar. 10.500 serán los atletas, entre ellos 136 argentinos. La delegación argentina va a estar encabezada por el jugador de vole y Luciano de Checo y la leona Rocío Sánchez Moquia. 94 embarcaciones que van a recorrer el río Sena durante 6 kilómetros. 206 países estarán representados en la ceremonia inaugural. Se espera la participación de 120 jefes de Estado, entre ellos Javier Milei, que va a estar allí. Y una audiencia que supere los mil millones de espectadores desde sus casas, claro está, todo esto. No nos olvidemos que obtuvo en los Juegos Olímpicos pasados, los de Tokio 2020, que se disputaron en 2021, un total de tres medallas, leonas, una de plata, dos de bronce, el rugby seven y los chicos de voley, que lo máximo que obtuvo la delegación argentina en Juegos Olímpicos fueron siete medallas. En Amsterdam en 1928, en Berlín en el 36 y en el 48 en Londres. Después hubo seis medallas en Atenas, hubo seis medallas en Pekín, pero no se viene obteniendo mucha, mucha perecea. No esperemos tampoco una cosecha de medallas para estar peleándole a las grandes potencias, pero tratar de vivir esta experiencia olímpica de la mejor manera posible. Ayer perdió una chance muy grande Nacho con el rugby, que quedó eliminado, cuarto de final contra Francia. Y va a tener una bomba al pecho. Pero, Crismanich es la última medalla de oro, o dorada, como le querramos llamar, del olimpismo argentino. Que Crismanich fue... No, pará. Ve que pareto. Ve que pareto en 2014. Crismanich había sido en 2014 también. Eso me agarra la duda. Ya te digo, porque lo tengo acá, parejo con una deuda. 2016, perdón. No, Crismanich es en Londres. Crismanich es en Londres, el taekwondo 2012. Sí, a ver, Fede. 2016, Paula Pareto, Lange y Cecilia Carranza. Y los leones. Y los leones. Ahí está. Mirá, tres medallas de oro. Claro. Y después eran las últimas tres medallas de oro. Claro, mirá, tenés en Londres, tenés taekwondo con Crismanich, en Río de Janeiro, Paula Pareto, la vela de Santiago Lange y Cecilia Carranza, y el hockey sobre césped masculino. En Tokio no hubo. Con el Chaparretegui. Con el Chaparretegui. Y después tenés dos medallas doradas también en Atenas 2004, el fútbol y el básquet. Y después había que remontarse, después de esas en Atenas, había que viajar a Helsinki 52, con Capozzo y Guerrero. Recordemos que el IOT es el deporte que más medallas le dio al olimpismo argentino. En general, ¿no? Sea dorada, plateada o de bronce. Y el boxeo creo que le sigue en el deporte que más medallas le han dado al deporte argentino. Bueno, vamos a estar atentos. Y a partir de las 14.30, allí en el río Sena, a lo largo de, no sé cuántos hay kilómetros, debe haber dos o tres puentes. Entonces, esto es París ahora. Sí. Desde, no, Trocadero no, porque Trocadero está justo enfrente a la parte central, a la parte de Torre Eiffel. Están los Champs de Mars, a los pies de la Torre Eiffel. Y enfrente está Trocadero, donde se sacan las fotos los ganadores de Roland Garros, que van ahí con la ensaladera de los mosqueteros, con la Torre Eiffel de fondo. Pero mirá, mucho nubarrón, ¿eh? Cargadito el cielo. Mucho nubarrón, mucho nubarrón. Bien. Darío, por favor, te pido que me cuentes, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Vamos a lo importante. ¿Qué fue, cuál fue la infusión que le compartieron a Javo Milley de parte de Macro? Gracias a ver qué tomaron, ¿no? Pero mirá, las cosas se empiezan a aclarar un poquitito, Nacho, porque en un rato nada más habrá un comunicado, seguramente oficial, del gobierno argentino. Y ya tenemos, por lo menos, la versión local de qué fue lo que se trató. En esta reunión que dice, dice la gente vinculada al gobierno argentino, que duró aproximadamente una hora. Yo no sé si llegó por los compromisos que tenía Javier Milley en la embajada con los empresarios, no daban para esos tiempos, pero aquí en el gobierno dicen que fue de una hora. Que Milley le agradeció al presidente Macron el apoyo que le ha dado Francia a través del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Francia es uno de los actores, no sé si fundamentales, pero muy importante dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional, junto con los Estados Unidos, junto con Japón, junto con Alemania. Así que la cuestión del fondo y la cuestión económica de la Argentina ha estado presente. Dice que Macron felicitó al presidente Milley por las reformas que han tablado la gestión desde que asumió el gobierno y que después se repasaron algunos intercambios que se puedan llegar a realizar en el ámbito de la defensa. Recordemos que Argentina le acaba de cumplir, le acaba de comprar a los Estados Unidos los F-16, pero ha tenido históricamente una relación argentina con Francia respecto de material bélico. Recordemos que muchos también de los aparatos que fueron a la Guerra de Malvinas eran, lógicamente, con material, con misiles y con torpedos, Etendard, los super Etendard, ¿no? Y después de la modernización de las Fuerzas Armadas, se ha hablado de las dificultades que han tenido algunas empresas en la República Argentina. La verdad, perdón, discúlpenme, no puedo evitar, Darío, vamos a hacer este, acá lo que nos hace, venite, venite. El bar. Venite, sí, sí, sí. Lo van a revisar en el bar. Esto es lo que ya dijo Darío, lo saben todos, vamos a analizar lo que queremos saber nosotros. Sí. Perdón, Judit, son dos minutos, te juro que son dos minutos, yo me quedo acá. Lo van a revisar en el bar. Poneme desde arriba, vamos a analizar lo que nos importa. Sí, sí. Bien, vamos de arriba, llega el auto. Con mi tío especial. La cápsula tiene cinco. No, 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 no importa, no importa, no importa. Sale. Sí. Bien. Correcto. Se abrocha. Sí. Una mano, espera, espera, pausa, pausa. Ahí. Bien. Macron abraza y Milley abraza. Correcto. ¿Estamos? ¿Quién agarra primero, esperar o no? Hay un saludo. Mano, mano, Milley fue a abrazar, Macron abraza. Mano de Milley allá. Mano de Milley acá. No nos toca. Dale. No, palmadita. Palmada. Sigue, se dice en algo. Mano en brazo. Milley también tiene la mano en el brazo. Correcto. De Macron. Papá. Envido, envido. Expliquemos el porqué del tema del brazo. Se dice que, bueno, esto surge de fotos de los Estados Unidos. Quien le apoya la mano en el brazo al otro lo está sometiendo prácticamente. Exactamente. Hay un lenguaje. Mirá la mano, brazo, mano, brazo. Acá están como pares, están empardados. Pares, total y absoluto. Continuá. Sí, yo hubiera ido con un traje azul. No importa, no importa, seguimos. Mirá ahora, más y manito. Más manito, más. Manito uno. Manito uno, manito dos. Tac, tac, le hace. Y este después le hace así. Claro. Se la devuelve. Y es Macron el que lo hace parar y dar vuelta a Milay para tomarse la foto. Para tomarse la foto. Y Leigh ya encaraba para las oficinas, no del elicio. Tiene cositas en la cara Macron de Steve Carrell. Yo no sé si se dieron cuenta el final, pero es Steve Carrell. ¿Viste? Sí, sí. Ahora, Nacho, lo que estás marcando está muy bien. Y esto habla de la cordialidad que quisieron presentar en la reunión. Más allá de todo lo que viene, ¿no? De los cánticos de Enzo Fernández, de la selección en general. Lo hecho, lo posteado por Victoria Villarruel. Y, ¿sabés qué? Dicen en el gobierno argentino. Después va a haber que contrastar con lo que dice la presidencia francesa. Porque esto siempre ocurre. Generalmente hay dos versiones. Por eso la necesidad de chequear. La presidencia francesa todavía no se ha expedido. Pero en el comunicado que va a salir de las oficinas del gobierno argentino, se dice que Macron se tomó especialmente algunos segundos para ofrecerle su gratitud y felicitarla, Karina Milay, por las gestiones que hizo ante el embajador Romain aquí. Romain Nadal aquí en Buenos Aires para suavizar la tensión que se había generado. Terminaron el saludo, terminaron como pares. Sí, sí. Envido, envido, falta envido, quiero. 33. 33 yo también. ¿A dónde vamos? Vamos a tomar un chupito. Y ahí lo decidieron. Último aporte que hice los deberes, vos lo pediste, el principal inversor en la Argentina es Estados Unidos, después viene España, octavo está Francia y digamos por eso la necesidad de contar qué es lo que está haciendo la Argentina con el RIGI tratando de captar inversiones a partir de aquellos que tienen 200 millones de dólares y no pagan impuestos. De un espacio cultural que es el que acabamos de hacer, nos vamos a otro espacio cultural con Damián.